¿Cuáles son los obstáculos que podemos encontrar a la hora de abordar el acceso sexual? ¿Y cómo deben ser también esos procedimientos? Desde una definición clara, la tipología, donde se pueden incluir nuevas tipologías y no estar cerradas a la tipología que hasta ahora hemos venido comentando o hablando acerca del aposo, sino poder introducir nuevas tipologías. Además de poder introducir nuevas tipologías, poder introducir nuevas personas actoras en el ámbito de la empresa que puedan también formar parte de este fenómeno. Hemos comentado otras personas de empresas externas que tenemos servicio o incluso en el caso de clientes. Las tipologías, otras personas que se puedan introducir. Y en cuanto al procedimiento, evitar procedimientos informales. Ya comento que la mayoría de los casos ya se aborda con mayor conciencia. Pero en cualquier caso, yo creo que es bueno que tengamos claro. Es recomendable que sean abordados directamente mediante un procedimiento formal que me ha dedicado a la denuncia. No deja de poner el foco en la prevención. No solamente como hasta ahora venimos desarrollando en la formación, en la concienciación, en campañas, sino que también, como en el caso de camañas de piso, cuando hemos identificado el riesgo, se proponen unas métricas preventivas directamente. Que no son solamente la formación y la concienciación, que también es necesario que exista esa formación dentro de la empresa. Y por último, en cuanto a las comisiones instructoras, pues que las comisiones instructoras estén formadas, donde hay una participación de la ERP, donde pueda haber una intervención de una persona externa en un momento dado. Y que actúen de la mayor, con rigor, con rapidez y comisiones instructoras permanentes. Y, bueno, muchas gracias, agradezco mucho que hayas participado conmigo de esta presentación. Esta exposición son temas que, además, en la celebración, en muchas ocasiones lo comentamos y analizamos y agradezco mucho que hayas participado.